Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me encontré en Inel, fíjate, y toda la fortuna de saludarla, como estuvimos ahí. Y la verdad es una persona que siempre se le ha guardado mucho cariño. Creo que ella también a mí. Vivimos una relación muy bonita, que nos dejó pasar muy padre. Una relación importante, yo creo que nace en ambas de nuestras vidas. Y bueno, surgió que está pasando por una etapa complicada. Y bueno, decidí acercarme, saludarla, y gracias a Dios fue muy bien recibido mi saludo. Nos dio mucho gusto saludarnos. Oye, querido José Manuel, ¿y después se fueron juntos? Pues no, no, para nada. Cada quien se va a su casa y es una señora que está casada. Lo afirmé, se lo reiteré yo, como ella también a mí, ¿no? Que estaba precisamente el tema que llegamos a tocar, o el tema que llegamos a platicar fue el hecho de la separación que está viviendo, de lo difícil que es el matrimonio, lo difícil que es el divorcio, el proceso que está viviendo, tantas ilusiones que colgó en esa relación, en ese matrimonio, y que desgraciadamente, pues, está viviendo un proceso complicado, ¿no? Ante todo, y más que nada, siempre hemos sido personas que nos hemos apoyado durante... Yo creo que he tenido ocho años que terminó, estamos pasando a sacar cuentas, creo que está alrededor de ocho años que terminó nuestra relación. Y siempre, mutuamente, nos hemos apoyado en momentos difíciles. Que el domingo volvieron a cenar juntos, ¿es cierto o no es cierto? Mira, este, la verdad, te lo digo, fue una plática larga que tuvimos, estuvimos a comer realmente, comimos, este, por lo mismo, ¿no? Porque el antro no, o el lugar no, no se presta para poder tener una plática, para platicar como fue el encuentro tan, este, inesperado, la verdad. El, lo vimos apropiado, el, vamos a tuarnos un café, órale, perfecto. Latícame, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y se merece, ¿no? Sé que está viviendo una separación difícil, complicada, es evidente en su rostro, y no creo que esa mujer, conociéndola también, y también que la conoce, puedo presumir eso, así que lo puedo decir, conociéndola también, no tiene ni corazón, ni mente ahorita para emprender una relación, ni yo tampoco. No es, no es el momento de emprender una relación con ella, no es mi intención en ningún momento, y al contrario, si requiere de mi apoyo, adelante, ahí lo tiene. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!